La ruta de la libertad Incansable caminarte del amor Si la luna me espera en el último lugar Es porque hay algún secreto entre ellos Somos viejos compañeros de la soledad Que el destino a mis miserias al perdón Por la magia inexorable de saber volar En el vuelo magistral de una cancion Soy el mago ilusionista de los grupos de papel Donde envuelvo el corazón de una mujer Que para pagar el precio del aplauso Debe desaparecer Prisionero invencible De mi traje de cantor Llemo a cargo la mentira y la ilusión Y mi sueño es un fantasma que en la noche Se guarda en un rincón De este loco corazón 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 No lo imaginan nunca decir verdad Se parece más esclavo que de rey Lo disfruto y lo padezco sin dudar jamás Que en el código de amar Que en el código de amar esa es la ley Y aunque me ha costado nadie más este lugar Renunciando hasta mi forma de querer Como un dejo de insolencia y mucho de ansiedad Vuelvo al ruedo como la primera vez Soy el mago ilusionista de los trucos de papel Donde vuelvo al corazón de una mujer Que para pagar el precio del aplauso Debe desaparecer Prisionero irreversible De este traje de cantor Llevo a cargo la mentira y la ilusión Y mis sueños un fantasma que en la noche Se guarda en un rincón De este loco corazón Se oscurece el escenario Tras la puesta del tenor Se termina la historieta que no fue Vuelvo acá si busco excusas en mi mente Hasta que acabo de entender Que estoy solo otra vez Me adoro